y pero que siente que su nieto está querida 15 años ya usted imagina que hace que le celebró los cinco años como quince hoy se habla la 8 ahí está hoy si quiere dar que se va a hablar dice para darle gracias vamos a ver niña oso hoy si habla niña a todos ya vamos a que siente que celebró sus quince años ayer alegría ok bueno nosotros nos da gusto haber venido también a sus 15 años que la verdad que lo bonito y al final si yo cuando me entré y visto la decoración y todo día guau como ha cambiado la liria si no gracias a lo que me ayudaron ver ahí voy a dar las clases más despacito ah 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 yo pensé que marvin había puesto jajaja 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 Tienes muchas buenas amigas Venga, entre ellos anda Goldie me imagino No, no anda Goldie Allí solo Blanca la de Armando Blanca Pineda allí Oh! Pugni! Gracias amiga por colaborarme allí Ella donó el vestido, gracias Oh! Pugni! Y también a Gaby Gaby que ella donó el pastel, el lindo pastel que está aquí huela este pastelito así de humilde está bonito fíjese está bien bonito muchas gracias a gaby que me vino a buscar y lamentablemente yo no la atendió no la atendí porque porque como yo oía que me hablaban pero yo no miraba que estoy yo me fui a buscarla pero vino entonces si vino vino y se fue se fue porque porque como ella me decía que estoy afuera yo lo quiero estar afuera y no había nadie entonces yo le doy este gracias a ella por cumplir los sueños también de mi nieta verdad y gracias muchas gracias mucho y no es ni como el sol le lloraron ve eso significa que está agradecida yo le agradezco mucho a ella también a estela estela gonzález a la que vino cabe también a la línea de chau amigo que siga más gracias también también este se llama y de casualidad no creo que yo sea también no en los colaboradores y puede ser que se llama alfredo bonilla también gracias y no me mandó una cosa una vez parece que usted es la quinceañera entonces hubiera mucha gente que le colaboraron a la línea y usted le agradece a todos ellos sí porque ha sido una fiesta está muy bonito todo decoración los bailes tal vez no tienen tan bonito me imagino y ahora pero porque no lo vimos yo digo yo digo porque ensayo pero como no lo vi no puedo decirle a todos y todo bien contenta a ella porque si no se equivocaron y nada de eso sí lástima que no llegamos a tiempo pero que estábamos bien ocupado porque yo las dos quería estar aquí pero si las demás la van a ver por qué porque estuvo grabando este apoyo lo vemos nosotros también a la línea también a la línea no porque estaba en una venta también desde la iglesia a tiempo y que nosotros ya grabando y estábamos escuchando el tiempo en comparación de todo lo que hizo usted aquí no fue nada lo que nosotros pusimos vida pero se les agradece mucho pues en que sea un granito de arena y lai lai le puso ronito también como eso que no colaboró para la fiesta de regalo aparte de mentira que usted es la que decía que diéramos dos dólares yo le dije demos 10 cada uno y 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 las siete dos horas una hora una hora 47 y ahora que comienza el baile unos dos pelones a tiempo que no hacen bailes por la cuarentena ahora están prendidos la diferencia porque como la gente de aquí del casería la mayoría no va a otro país en cambio aquí está hoy se los trajeron acá consideró fuego no